¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha muerto? ¿Rackman? Si no Vale, si Fatih Vete a la mierda Para ti no hay feliz navidad Me caes muy mal Vale, bien Hay que llevarse esto Porque además es velocidad de movimiento Y me gusta bastante Speedball Píldora de cafeína ¿Vading a Vax otra vez? Ok Steven ¿Qué pasa, amigo? Hace tiempo que no veía a Steven Ni el objeto Ni el boss Ah, se suelta El colloinet de Steven se suelta Cuando está débil de vida Es que he combatido tan pocas veces a Steven A ver qué me ofrecen en el pacto Danme algo guay, tío Lágrimas de guadaña A mí me encantan las lágrimas de guadaña, ¿eh? El cuchillo de mamá No sé si me rentaría, ¿eh? ¡Uh! El cuchillo de mami Ah, las dos cosas Estarían muy bien Habría estado muy bien Eh, full health A ver, puedo llevarme Puedo llevarme todo Me quedo un corazóncito nada más Ni siquiera a medio ¡Uh! Lovers Ah, no me vale de nada Lovers Pues aquí tendremos que llevarnos En el siguiente piso Estamos a medio corazón Me muero aquí No me imagino Nada, hasta no me matan Medio corazón ¡Qué tensión! Firemind Me lo voy a comer ¡Uh! Vale Tarot cloth Me lo quiero llevar Me gusta mucho ese ítem, ¿eh? Eh, crackjacks También me gusta ¡Qué bonito! El bichillo este, ¿no? Vale Pues nada No hay nada interesante Voy a dejar esto por aquí Tengo bastante daño Tengo muy buen tier delay Ya está O sea Lo que son las oleadas Tengo que pasármelas 100% Joder, macho Qué malo soy Buah, cuchillo mamá Es tan bueno Pero tan, tan bueno, tío No entiendo a la gente A la que no le gusta El cuchillo de mamá O sea Es un objeto increíble De los mejores objetos De DPS del juego El único problema Es que tiene muy poca sinergia Con ciertas cosas ¿What? ¿Qué me ha dado? Por ejemplo Creo que no funciona Con Guppy El cuchillo de mamá Vale ¿Vale? Vale Igual me llevo Crack Jacks En lugar de Tarot Cloth Que me gusta muchísimo Tarot Cloth Por el hecho de que duplica el efecto de las cartas Y si consigues Two of Diamonds Pues ya está Two of Diamonds Yerfant Ambos objetos Me molan Un montón Esto es básicamente Por el trinket Del corazón Que me da Voy a dar Tarot Cloth Tarot Cloth es muy buena, tío En serio me das caos Two of Spades Mierda, tío Me das caos ahora Te odio Es una pasada el cuchillo Decid lo que queráis El cuchillo es Dios Hay que saber un poquito Para controlar las distancias Ahí está ¿Qué me das? Dame Dame lo que tienes que darme, cabrón Ah, mierda Lupo Skobal, macho Vale, no está mal No está tan mal Que pena no poder llevarme ese caos Me duele en el alma Me duele en el pecho Te lo juro Me duele en el pechito No poder llevarme ese caos Pero bueno Ah, Sad Onion No hace falta Mira la transformación Qué guapa Es un bicho de la peste ¿No? Qué guapo Blood Cloth El Sad Onion Creo que no me lo voy a llevar Creo que me lo voy a comer Y esto me lo debería ¿Me lo debería comer? No, no, no No me lo voy a comer No, 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 no Uh, Blancard Me la voy a comer La Blancard La Blancard Sí que me la voy a comer Blancard Con el efecto doble De las cartas Podemos sacar una buena sinergia Coño de la madre No te vi Huevón Este mapa, tío Yo creo que debería poder Hacerse soon En serio, eh En Gridier Yo creo que Debería poder Dejarte hacer soon Porque me pasa Una cantidad de veces Que no veo un enemigo Que carga contra ti Que está fuera del marco ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no veo Como me acaba de pasar antes Con la bola de caca esa Que el tío Carga hacia ti Y no le ves Cuando le ves Es demasiado tarde Vale Me voy a llevar Blancard Y me la voy a comer Blancard Perfecto Buen combate La verdad Buen combate Ha sido bastante justo Necesito una batería No te puedo creer Que hace esa batería ahí Quería la batería Para poder comerme El Shad Onion Si no tendré que cogerlo Ya está Coño ¿Ha salido un ¿Ha salido un Little Horn Pequeño? Ha salido un Little Horn What? Muy raro, ¿no? Me tendré que comer La Shad Onion Ay, que sad Bueno, puedo comerme esto Lo único que me baja el daño De forma gratuita Porque no me hace falta Tears Up No, no No debería Me lo voy a comer Vámonos Necesito vida, tío Vida Con urgencia Corazón de alma Y 20% de ignorar daño Es muy bueno El combate Es muy, muy bueno Daño, bien Vale Vale, tengo suficiente daño Ya con el cuchillo No me hace falta más daño Ahora quiero es vida Rango Un penny de la suerte Vale, estupendo ¿Me arriesgo a comprar cartas? Voy a ahorrar un poco Creo que debería arriesgarme Con las cartas, ¿eh? Sobre todo Sobre todo Teniendo Tarot Cloth Y Blancard Debería arriesgarme Con las cartas, ¿eh? Lo veo Vale Papapam Venga Asquerosas ¿He cogido todo lo que había aquí? Sí, ¿no? Eh... The Fool High Priestess High Priestess Una más The Carriot Bueno, Carriot no está mal, ¿eh? Bueno, espérate Déjame High Priestess Las 12 Fool Ahora vamos a usarla La Fool Vale, High Priestess ¡Rum! Me ha aplastado Este boss Es un coñazo Porque spamea Las moscas rojas Estas Pero bueno Una chorra de boss Quitando eso Es bastante tonto Ay, joder No me di cuenta Que iba a atacar este Por Dios Vale, bien Me he comido dos ataques Tontamente Pero tontísimamente Gracias No Nada, vámonos Guardamos este dinero Para... Para una máquina de restock No me gusta mucho La build que tenemos Último piso Con tienda Con tienda Con habitaciones de estas Sagitario Velocidad y piercing shots No nos vale de nada Y esto tampoco Nos vale de nada Me lo como Me ha dado velocidad Y rango Bastante pocho No me vale nada No me vale nada No me vale nada Bueno, esto sí me vale La chocolateada Con el cuchillo de mamá No es una tontería, eh Es que me da 400% de daño Pero claro Cuando lo cargas a tope Es cuando lo cargas a tope ¿Sabes? Entonces ahí hay un problemita Nada Vale, rollover me lo tengo que llevar O rollover, como se llame Y estas cartas Intentaré llevarme un par de ellas ¿Vale? Y hay que asompear esto Así que bien ¿Hay alguno más todavía? Vale Que locura, ¿no? Muy rápido ahora el reloj Poco puedo hacer O sea, va demasiado rápido el reloj ¿Qué me ha dado? Pues nada Oh, Dios Por Dios ¿Cuánta vida acabo de perder? Two of hearts No me vale de nada Two of hearts No me vale de nada, tío Y esto tampoco me ha valido de nada Me ha dado rango Y velocidad proyectil Que es un poco pocho ¡Joder! Pues me he quedado jodido, ¿eh? Me tengo que llevar esto La percha me interesa ¡Ay, Dios! ¡Hostias! Este hijo de la gran puta A casa, ¿no? A casa, me han dicho, ¿no? Book off si... No, book off si no me vale de mucho Acaban de quitar una cantidad de vida ¿Dónde está el... La habitación secreta? ¿Dónde está la habitación secreta? Está dentro de la del pincho No me jod... ¡Ay, qué malo estoy pasando! Nos vamos ¡Hasta aquí! Joder, gracias, ¿eh? Qué buena intención secreta Grande, coño Aquí ya no hay tiendas Ya no hay de eso My priestess The magician Por Dios Dando un respiro, ¿sabes? Vale ¡Joder! Yo creo que nos vamos a ir un poquito al posete, ¿verdad? ¿Qué pensáis? Tengo corazón y medio para Gridier Máscara... Doble máscara de infamia Bueno El cuchillo Jesucristo, ¿no? Contra estos tíos ¡Uh! ¡Uh! Dios, tengo un montón de daño My shadow y Lich ¡Ay, mierda, tío! Corazón y medio es lo que tengo, ¿eh? Vale, esto me da tres corazones En serio, tío Dos rojos Esperaba que me diera más Más azules o verdes Oh, verdes Negros Vale Uno Dos Y tres No sé si seré capaz, ¿eh? Yo lo voy a intentar Por supuesto A toda costa, ¿eh? A toda costa lo voy a intentar ¡Venga ya! ¿Por qué va tan rápido? Va rapidísimo el tío Ahora sí que va rápido Más monedas de vida, tío No puedo Ese es el problema del cuchillo, ¿eh? Que cuando quieres es... Pues eso Ser rápido Como solo tienes uno Complicado Que cuando sí, que cuando sí Uy Me he evitado el daño ahí, tío Increíble Si tuviera tres cuchillos, por ejemplo Va a ser increíble, eh, con tres cuchillos Bueno, estoy haciendo lo que puedo, eh Ya me da un poco igual si se come esto El cuando come X corazones ya no aumenta más sus estadísticas O sea, lo que es la velocidad y todo eso Creo que no aumenta más He evitado a uno, pero no a los demás Vale, fase 2 No, he tirado la Q sin querer Lo he tirado sin querer, os lo prometo, eh Vale, vale Joder, que foco voy Cuidado, 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 cuidado No veo, ¿dónde está? Cabrón No, no empiezas a pegarme Que voy bastante bien No me jodas, eh, Gridier Joder Joder Me casi soy buena onda No te puedo creer No te puedo creer Sabéis por qué he muerto Sabéis por qué he muerto He muerto Por tirarme a Melee Las explosiones Me quitaban medio corazón Pero tocarle Creo que te quita un corazón entero Y encima me gasté antes Este videojuego Quiero desinstalarlo, tío Quiero desinstalarlo No quiero jugar más Por favor Quiero volver atrás en el tiempo De antes de que naciera En fin, chicos No me da tiempo A hacer una run más ¿Vale? Porque ya sabéis Es 31 Y dentro de un rato Tendré que irme ¿Vale? Tendré que salir con mis padres Con mi hermano y tal Y no me da tiempo Siento mucho este desenlace Tan horrible Habría estado bien Poder acabar el año Con una victoria Contra este boss Asqueroso y repulsivo Que es Gridier Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Este último combate Bueno, esta última fase La he hecho bastante mal Me lo merecía Pero bueno Hemos luchado hasta el final Que es lo que importa Lo hemos intentado Y he estado muy, muy a punto Tío Muy, muy a punto Pero nada Que gracias por haberme Acompañado este 2020 Espero que el 2021 Sea mejor Que haya más éxitos Que La verdad que deseo De corazón Que el canal Despegue Que el canal Pegue un buen boom Que crezcamos un poco más Poquito a poco No me quejo ¿Vale? Porque el canal Va pasito a pasito Lo que hay días Que me vengo Un poquito más Más abajo Cuando veo las visitas El éxito Que tuvo en noviembre Y que está teniendo Ahora en diciembre Ha bajado un montón Y no sé si se deba Mi contenido No sé si se deba Las fechas No sé si el canal Nunca crecerá La verdad que no lo sé Y a veces me atormenta Un poco pensarlo Pero Yo sigo aquí día a día Subiendo mis cuatro vídeos diarios Incluso en navidad Y no quiero fallar Ni un solo día La verdad En la medida de lo posible Pero nada Que gracias por todo Lo que hacéis por mí Gracias por vuestro apoyo Gracias por seguir suscribiéndose A mi canal de Twitch Gracias por seguir siendo miembros Aquí en Youtube Gracias a los que suscribís También en OnlyFans Gracias a los que me escribís Día a día en Discord En Instagram En Twitter La verdad que Me dais bastante apoyo Y eso Mira aunque juego mal Y aunque soy un trozo de basura Pues yo al menos creo que Que consigo entreteneros Que paséis un buen rato Aquí conmigo Y creo que al final Eso es lo que importa ¿No? De nada chicos Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y nos vemos el próximo año Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!